Voy a ser muy controversial, como siempre, muy honesto. Cuando se hizo la campaña del 4%, yo no estaba de acuerdo con el 4%. ¿Qué tanto han influido este efecto de redes sociales, este efecto de que todo es digital, en tu creación de marca? Es una herramienta también que ha llevado a la popularidad y ha confundido mucho la popularidad con la calidad. ¿Cuál es tu preocupación más inmediata sobre tu país, sobre el futuro de la nación? No basta con que la economía crezca, no basta con un número. El país es una hoja de excede.